Una información muy importante les daremos a conocer el día de hoy, donde una conferencia internacional se va a realizar en Caínco. 18 mujeres líderes empresarias se darán cita para darnos a conocer sus experiencias. Efectivamente, este 6 de diciembre vamos a estar con el foro Mujeres Líderes que Inspiran y Empoderan. Vamos a tener a 18 mujeres que van a estar dándonos charlas sobre liderazgo femenino, sobre inspiración, sobre emprendedurismo. Muchas de ellas ocupan cargos gerenciales dentro de empresas importantes en el país y nos van a comentar cómo ha sido su experiencia para llegar a ese lugar. El objetivo de este foro es que todas las participantes y los participantes, porque está abierto para hombres y mujeres, puedan conocer cómo podemos dar el lugar dentro de una empresa a la mujer. Lo que queremos es que haya una igualdad de género, es uno de los objetivos en los que estamos trabajando dentro de Caínco hace ya mucho tiempo y eso es un poco lo que vamos a ver dentro del foro. Vamos a tener tres ejecutivas, tres consultoras extranjeras. Teresa Baró desde España nos va a acompañar. Ella es una consultora especialista en liderazgo femenino. Vamos a estar con Carmen Fernández desde Paraguay y nos acompañará también Ileana Reza desde Coca-Cola Company. Ellas como internacionales y dentro de las mujeres que nos acompañarán nacionales vamos a tener a Cecilia Celaya de Yambal, Fabián Oliveira de Coca-Cola, de Mbol, perdón. Vamos a estar con Jimena Jiménez, son muchas las mujeres que nos acompañan que están dentro de empresas bolivianas, trabajando en empresas bolivianas. El evento es el 6 de diciembre, es durante todo el día, con un break al mediodía y lo interesante es que se va a llevar a cabo de manera presencial y virtual para que las personas puedan participar de ambas formas. Pueden inscribirse al 773-00920, ahí pueden enviar su mensajito de WhatsApp, se les va a enviar el link de inscripción y solamente se les da de alta, tiene un costo, ahí les pueden dar la mayor información y participan de este evento que de verdad va a ser muy enriquecedor para las mujeres y como les decía, abierto a todo público. Ya lo saben amigos, todos están cordialmente invitados, tenemos la oportunidad de participar en este foro internacional. En el pie de la pantalla está saliendo la dirección, los números de teléfonos para más información.